Hola mis indies Mirad, soy, como veis no soy indy, soy Silvia Sánchez Y estoy mojada entera Oh no Porque me han tirado a la piscina Ya que hemos hecho un video para mi canal Que le hacemos una broma al novio de indy Le tiramos su tabla Y indy me ha echado la culpa a mi Y entonces su novio me ha tirado a mi a la piscina Que si que si Así que hoy me voy a ganar de indy Por haberme echado la culpa Y le voy a tirar yo A ella a la piscina Encima se va a enfadar un montón Porque nos ha avisado a todos Nos ha dicho no me tiréis a la piscina Que me acabo de pintar el pelo azul Que me lo pintaron las hermanas Fernández Bueno vosotros ya lo habéis visto En el video del cambio de look ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a proponer a tirar ahí del agua, ya que mirad donde se ha metido ahora mismo Y como ellos están jugando a las cartas, pues a ver si me ayudan Así que bueno, encima ellos se quieren meter ahora supongo, así que a lo mejor quieren Me tenéis que ayudar, a tirar a Indy ahora, os metéis en la boca Venga, vale, espérate, vamos a terminar esta partida Vale, pero cuidado que nos pille Indy, que está muy cerca vuestra Vale, 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 vale Cambio en tío, te toca a mí No, entonces me meto a mí Ahora te toca a ti Uno, dos Tengo que estar pegados Hombre, no Tengo que irme, no va a contar Ya Juan Te amo, Panto, pero si me das a mi, me doy a mi, me doy a mi, me doy a mi, me doy a mi, como va a mi, Silvia, te voy a meter al final o no? Otra palita. Vale, vamos ahora a mover. Pero como la vamos a tirar, si Indy dice que se ha pintado del mundo la tiramos al agua, que se han pintado los pelos de azul. Pues por eso, para hacerle la broma, porque ella antes a mi me ha tirado a la piscina en mi vídeo. Así que ahora yo se lo tengo que hacer a ella, con lo que más le duele, que es su pelo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Envenida! ¡Es como si me hubiera quito la bomba! ¡Ay, madre mía! ¡Que se me va a caer! ¡Ay, madre mía, mi pelo! ¡Que se me ha destiltado ya todo! ¡Mirad! ¡Ya está verde, verde! ¡Se habéis pasado, eh! ¡Se habéis pasado! ¡Ay, madre mía, mi pelo! ¡Que se me sabe de ver, de ver, de ver! ¡Con las ganas que tenía yo de pintármelo! ¡Ya que me lo he pintado! ¡Mirad! ¿De quién ha sido la idea? ¡Que no! ¡Que ha sido el Juan! ¡No, ha sido el Miguel! ¡Has sido el Mario! ¡Sí, Iván! ¡Me voy a pelear con nosotros como no me digáis la verdad, eh! ¡Y yo que ha sido el Juan! ¡Que no! ¡Que no! ¡Decidme ya la verdad, eh! Bueno, lo siento, ve aquí la verdad, ha sido Silvia. ¡Sí! ¡Sí, mira! Pero sé que me lo darías, ¿qué te he hecho yo? No, porque antes me he echado la culpa en mi vida. Pero no ha pasado nada, solo se tiró, pero también se me ha quitado el pelo. ¡Ay, eso es mi culpa! ¡Tira el sol, tíralo sol! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Para que ir! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bien, amigos indies! Ya ha pasado un ratito y creo que ya se le ha ido de la cabeza a tirarme a Indy, menos mal. Aquí me quedo tranquilita con mi móvil. ¡No, no! Ya ha pasado un ratito y creo que ya se le ha ido de la cabeza a la cabeza a la cabeza a la cabeza. Chicos, no creáis que ya he perdonado a Silvia Ella se cree que no la voy a tirar Pero ahora voy a avisar a todo mi amigo Para ir por ella y tirarla ¿Qué pasa? Vamos, vamos No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.